Ah, pero mirad, eh, es que veo un cerrado, ¿eh? Es que veo un cerrado, ¿eh? Claro, yo creo que viene a ver como capaz de hacer. Sí, toma de verdad. ¿Los cogen los ojos? La peatonal es que está mal arriba, y se venía a cantar con los judíos, pero no sé. Oye, te vas a decir, acá yo iba por estas especiales, y entonces, es como tú.